El Congreso del Estado instaló formalmente la Mesa de Trabajo en Materia de Violencia de Género, que tiene el propósito de analizar las iniciativas que ayuden a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Participarán diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Igualdad y Género, así como autoridades en materia de Procuración de Justicia, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y Poder Judicial del Estado. El diputado panista Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia, informó que existen siete iniciativas en materia de violencia de género sobre diferentes vertientes que, con el apoyo de las diversas instituciones, se pueda socializar para fortalecer la legislación con sus experiencias y aportaciones. ¿Cómo mejorar la legislatura, tener las puertas abiertas para que ellas puedan aportar toda su experiencia en conjunto con las compañeras diputadas y que a partir de ahí podamos tener mejor legislación en materia de violencia de género? Al Congreso del Estado le interesa abrir las puertas y escuchar las diferentes opiniones de las dependencias e integrarlas en los ordenamientos que sean necesarios. Se trata de propuestas para atender el tema de los diferentes tipos de violencia que lamentablemente están viviendo las mujeres en San Luis Potosí y en el país. El diputado Guajardo Barrera agregó que se acordó realizar una reunión semanal todos los viernes para el análisis de las iniciativas y concluir estos trabajos en un máximo de dos meses y así poder presentar los dictámenes al Pleno. Y estarán trabajando los viernes ya en lo específico en las propuestas que tenemos para legislación en materia de violencia de género y cada 15 días o cada semana se llevarán trabajo. Hoy se les entrega un documento donde están todas las iniciativas y a partir de ahí cada 15 días o cada semana se estarán llevando mesas de trabajo para poder sacar una ley fuerte y que tenga toda la experiencia de las instituciones así como de las compañeras Las diputadas Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Paola Riola Nieto, Marita Hernández Correa y Rosario Sánchez Olivares manifestaron la importancia de trabajar de manera conjunta para contar con un andamiaje jurídico eficiente con el propósito de prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.